¿Dónde estamos? Chala, dime hasta cuándo te sigues despertando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la aprendamos, de querer que la ven brillando A ti, canciones cantando, a que tú de mí vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo, y ese todito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, pa' mí tu fita es la única Te arrogué de fumar de marihuana, y no detengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi única amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de esta bola, ser el preperado está solo Muchos quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú y usted me vayas mojando Taro como la puerta del Lambo, y ese todito rico es de Lambo Ando, millones contando, con el cuiratando En el distrito bacaneando, y en las rocas las andamos raggedeando Y los quiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mitad, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú y usted me vayas mojando Taro como la puerta del Lambo, y ese todito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, pa' mí tu fita es la única Te revuelto fumando marihuana, y donde esté con mi música Con mi música Taro como la puerta del Lambo Taro como la puerta del Lambo